El director de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ha presentado en la Universitat Politècnica de València el nuevo sistema de acreditación a figuras de profesorado universitario. La nueva normativa introduce cuatro importantes novedades. En primer lugar, que ya la acreditación no es universal, sino que está centrada fundamentalmente en determinados campos. En segundo lugar, que se ha incrementado el número de comisiones de evaluación. Hemos pasado de 5 a 21. En tercer lugar, que los criterios de acreditación pueden ser revisables cada dos años. Y el cuarto, que con la obtención de dos calificaciones B en docencia y en investigación, la acreditación estaría asegurada sin necesidad de utilizar otro tipo de criterios. En opinión de Arnaez, el objetivo de la nueva normativa es conseguir un modelo de evaluación más preciso y que incorpore elementos más cualitativos. El modelo anterior era excesivamente cuantitativo. Con este modelo, bueno, logramos que pueda existir unos parámetros interpretables más razonables. La finalidad de la acreditación del profesorado universitario español es crear un sistema homogéneo que evite grandes diferencias en la enseñanza en las distintas universidades. Al final, un profesor de una universidad como la Universidad Politécnica de Valencia tiene que cumplir los mismos requisitos que un profesor de la Universidad de La Coruña, lo cual garantiza evidentemente a la sociedad una calidad claramente constatable. Entonces hay otros países donde esto no existe y entonces las diferencias entre universidades, entre el profesorado de las universidades, puede ser mucho más marcada. Para lograr la acreditación, los profesores deben presentar méritos por actividad investigadora, docente, transferencia de conocimiento, gestión y, en el caso de los profesores titulares, también méritos de formación.